Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que te quiera y te dejes que yo te quiero No me interesa si tú me quieres o no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que te mires que estoy llorando Si no me quieres yo con quererte soy muy feliz Mis amigos me aconsejan que ya te dejes Que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera como un correde Y al día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será este día Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no seas tonta, que no me quieran Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera como un correde Y al día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será este día Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera como un correde